Ah, ah, los reales, pongo amor en la banqueta, aquí hace un chingo de calor, la garza miedo, como no, Junior López, pa, pa, pa Ah, llegaron los Jumetas, regresamos a partir la libreta, tenemos la receta, si no te gusta no te metas, te crees bien verga y eres un puñeta Ustedes que van a saber de tropiezos, batallas y caritas, si todos los días me levanto sin alegrías, con la sonrisa fijita esperando y yo sin saber que esto nunca acabaría Proveré sus leyes pensando que no me gustaría, y ahora estoy aquí extrañándola todos los días, María, cuídame de los que me traicionan y a mi madre, mándale consuelo en esta noche fría Que hay muchas envidias rondando por el barrio, las sirenas se escuchan a diario, nunca falta mi rosario, me juzgan por mi pasado y mi vocabulario Sin saber nada de mi, yo no me voy a ir, hasta marcar huella en el mapa, ajá, pinche morro lacra, nunca da la calla, bájale dos rayas, pinche madafaka Ah, llegaron los Jumetas, regresamos a partir la libreta, tenemos la receta, si no te gusta no te metas, te crees bien verga y eres un puñeta Ah, llegaron los Jumetas, regresamos a partir la libreta, tenemos la receta, si no te gusta no te metas, te crees bien verga y eres un puñeta Por porque quieren tumbarme la rima no se me escapa, traigo los mismos tenis a la verga tu corbata, quieres hablar de calle y tu carita te delata Escuela de los tiempos del merca, puente del papa, haciendo garabatos en la esquina ando bien chato, puedes ladrar un chingo y no podrás con estos vatos Críticame o ponte en mis zapatos, sóbete a chingar tu madre porque al chile no te aguanto No te aguanto De la G me dejo, métete conmigo y agarro parejo, hay muchos que no quieren ver mi festejo, me quedé en abajo pero estaban pendejos Perro que la rama más ni menos cuando el perro lo ve callejero, crece en el barrio, mamá en el barrio, aquí no importa tu dinero Así viví, fumando la weed, entre puro loco normal lo que vi, me gusta pasarla con mi raza y tu que chingados me vas a decir Ay, llegaron los humedas, regresamos a partir la libreta, tenemos la receta Si no te gusta no te metas, te crees bien verga y eres un puñeta Ay, llegaron los humedas, regresamos a partir la libreta, tenemos la receta Si no te gusta no te metas, como en los viejos tiempos